Por la sierra.com, televisión. Dream House Inmobiliaria, tu inmobiliaria de confianza. Con servicios de compra, venta y alquiler. ¿Todo listo? ¿Todo preparado? ¡Un toño grande, chicos! ¡Vamos! Bienvenidos a esta segunda fiesta de la convivencia Amperete 2016 ¡Vamos, José! ¡Dale! ¡Vamos, José! ¡Apienta ahí! ¡Que le pillas a los emitidos! ¡Vamos, Ampienta ahí! La chica, torsal número 528 ¡No tengas el lío! ¡Ahí está la primera! ¡Está clasificada! ¡Vamos, ánimo! La torsal de 28, la primera mujer de 10 kilómetros ¡Muy bien! ¡Vamos, Ale! ¡Ale! 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 ¡Vamos, Máquina! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Qué máquina, tío! ¡Ahí, Ale! ¡Vamos, chicos! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Un besito y uno por un lado y el otro por el otro! ¡Vamos! ¡Vamos, Frizi! Terminando la carrera de 5 kilómetros ¡Vamos, Fanny Champions! ¡Ay, qué bonito! Esto queda grabado ¡Muy bien, chicos! ¡Enhorabuena! Rodrigo Mares, el primer clasificado ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ahora mismo, ahora mismo! ¡Venga! ¡Muy bien, chicas! ¡Enhorabuena! ¡Oye, oye, oye! Ha sido un niño, el último, pero como si fuera el primero Lo importante es participar en el torsado ¡Muy bien, hombre, que te ganamos! ¡El Gonzalo Reyes! ¡Que vaya! ¡Un fuerte aplauso para el! ¡Cerramos cadera! Este espacio está patrocinado por Antis Guadarrama El taller bots para tu vehículo Solicita una cita sin esperar y sin desplazamientos En nuestra página web antis.es Calidad, precio y todos los servicios Así somos en Antis Guadarrama Porlasierra.com Televisión Marfil Peluqueros Patrocina este espacio Porlasierra.com Televisión